Se encuentra con nosotros el señor René López, el ex coordinador de proyectos del cambio climático y viene de parte de PNUD a conversar con nosotros en este momento en nuestro segmento Ají Verde y es que el cambio climático es una realidad, señores, y Panamá es un país que está bastante vulnerable a estos cambios. Buenos días, bienvenidos a La Cocina de la Vida. Buenos días, gracias. Gracias por la oportunidad y el espacio que tenemos para poder compartir con ustedes información por parte de PNUD sobre el cambio climático. Me gustaría aclarar un poquito para nuestros televidentes, por favor, ¿qué es PNUD? PNUD, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una organización dentro del sistema de Naciones Unidas que trabajamos para impulsar de la mano con el gobierno promover el desarrollo desde el aperto social, político, ambiental y, digamos, ofrecemos ese apoyo al gobierno para poder impulsar, en este caso, lograr las metas que están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, que sí. Dentro de eso está el ambiente, por supuesto. Claro, tenemos, hay metas sociales, metas en cuanto a lo que es ambiente, tenemos el objetivo 13, muy relacionado a todo el tema del clima, a la acción por el clima, que es, digamos, el que nos tiene hoy aquí acompañándolo. Muy bien. ¿Cómo están, en cuanto a políticas de Estado, lo del manejo del calentamiento global? Sé que, porque lo que uno ve en televisión, en programas afuera, la reducción de emisiones de gases, de efecto invernadero, hay muchos gobernantes, hay países que dicen que eso es un mito, que eso no va a pasar. Y, claro, hay un factor de tráfico económico que, si reduces este tipo de invernaderos, la productividad de esos países también disminuye porque el combustible fósil es más económico que lo renovable. No sé si va por ahí. Por ahí era la línea, digamos, hace 10, 15 años atrás, en donde la excusa perfecta era no puedo reducir mi ritmo de crecimiento, mi forma de producir, dado que depende de la economía de mi país. Es un país que tengo en crecimiento y la base de ese funcionamiento estaba sobre combustibles fósiles, transformación del uso del suelo. Entonces, nos toca un poco trabajar luego del Acuerdo de París, el acuerdo sobre un nuevo régimen climático en incrementar ambiciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que al final nos llevan a todo el tema del calentamiento global y los impactos asociados a este. Para ello surgen nuevas tecnologías, tenemos las energías renovables, las tradicionales, y creo que Panamá ha convivido con ellas bastante, todo el tema de la energía relacionada con el agua, las hidroeléctricas, digamos que fue nuestro pilar en cuanto al tema de energías renovables, pero ya hoy en día, por lo menos PNUD viene trabajando con la Secretaría de Energía, con el Ministerio de Ambiente para impulsar nuevas fuentes renovables, principalmente enfocadas a la solar y a la eólica. Antes yo creo que había pocos panameños preocupados por el cambio climático, habían de repente pocos panameños interesados en el tema, porque sentían que era algo que no les afectaba, lo veíamos en los libros de ciencia, recuerdo yo, en los libros de ciencias sociales, ciencias naturales, y te parecía a ti que los gases de efecto invernadero eran una cosa, un tema para un ejercicio, pero hoy día, por ejemplo, Buenayala ha sido impactada de gran manera, y hay ciertas personas que entiendo han sido reubicadas, reubicadas, porque el ascenso del mar ya no es un secreto. Sí. Entonces empezamos como a creer más y tomarle más atención a este tema. Creo que hay una revolución y es principalmente a que empezamos a sentir los efectos ya directamente del cambio y la variabilidad climática. Que hay que tener presente que el cambio climático nosotros lo estamos viviendo a través de esa variabilidad en nuestra precipitación, en nuestra temperatura, cuando yo era niño, me imagino que todavía ustedes no habían nacido, nos acostumbramos a bastante cuando llovía, era la birria de fútbol, era el salida, porque todo el día era una lluvia. Hoy en día, esa lluvia me cae nada más en una hora, media hora, y me provoca un caos a nivel de la ciudad. Entonces las formas de llover están cambiando, tanto en espacio como en tiempo. A lo que señalabas, poco a poco estos impactos han ido creando conciencias y cada vez más la población se instruye y va entendiendo la importancia de prestarle atención a estos impactos porque ya estamos hablando en transformar modos de vida, ya estamos hablando en que debo tener presente siempre esta variable para planificar un desarrollo, entonces ya involucra un accionar de todos y por ende, y también el rol que juegan los medios, los medios de comunicación, las redes sociales han entendido que es un tema que no podemos dejar para mañana. Para nada. Qué importante que hasta el gobierno ya forma parte de esto porque por ejemplo yo me di cuenta que mi país estaba haciendo algo desde el momento en el que se crearon las leyes para las bolsas plásticas que empezamos a utilizar las reutilizables, me dije yo wow, realmente estamos haciendo algo. sí, desde la parte del gobierno el Ministerio de Ambiente digamos tiene el punto focal ante la Convención de Cambio Climático y desde ahí dictan las políticas para atender el tema desde las dos grandes variables que tiene el macro tema de Cambio Climático. La vulnerabilidad de nuestro país, qué tan vulnerables somos, cómo nos adaptamos, pero a su vez la mitigación, cómo contribuimos a reducir esas emisiones y es un poco lo que señalas, vamos a transformar hábitos de consumo, vamos a transformar costumbres para ir reduciendo esas fuentes de emisiones que en este caso el tema de las bolsas plásticas está relacionado a emisiones con desecho, pero yo también tengo emisiones en el sector energía y en el caso de Panamá es el sector donde mayor emisiones tengo y son las que provienen del transporte. Me sacaste la pregunta del sombrero, yo cuando vi el desarrollo del parque eólico dije al fin, Panamá brincó y ya las térmicas se van de este país, esto va a ser luz y viento y fue peor, vino el parque eólico y ahora hay más plantas térmicas, ahora hay más carros con combustibles fósiles y aparte de lo que mencionó Marcela de la ley de las bolsas y también que se abrió el paraguas para que uno pueda poner paneles solares en casa y revertir el consumo, el exceso de producción de energía a la red eléctrica, pensé, bueno, vamos bien, ya estamos bien, pero siento que todavía estamos en Aguatilla. Me emocionaste por un momento, me emocioné, yo lo juro que yo pensé que esto iba, se cerraron las plantas térmicas y al contrario, cada vez hay más licitaciones, más plantas térmicas, ¿qué estamos haciendo entonces? Creo que el tema va, hay una proyección a través de una proyección de la red energética 2015-2050 que establece un crecimiento para el país en un 30% en lo que es energías renovables y que también es parte de los compromisos de país para reducir emisiones. con el 2015, el Acuerdo de París, Panamá y todo el resto de los países del mundo asumen compromisos. Muy bien. ¿Cuáles son esos compromisos? ¿Qué está haciendo Panamá? Para el caso de Panamá dice al 2050 con un corto al 2030 debo tener un incremento en el la generación de energías renovables solar y viento pero por el lado del cambio de uso del suelo yo digo voy a incrementar mi cobertura de bosque para capturar carbono que al final reduce lo que es la concentración de gas de efecto invernadero en la atmósfera. A través de PNUD digamos que es dentro del sistema Naciones Unidas quien lidera todo el tema para que estas ambiciones de papel se conviertan en realidad entonces promovemos acciones en este caso podemos hablar de un proyecto que se tiene con el Ministerio de Ambiente enfocado a reducir emisiones por deforestación y degradación de los bosques que de manera digamos conjunta vamos hacia ver cuál es el potencial que tenemos para conservar esos bosques en áreas protegidas y qué potencial tengo para recuperar suelos degradados e incrementar entonces el secuestro de carbono con la Secretaría de Energía podemos trabajar entonces todo lo relacionado a incrementar esa componente renovable de la matriz energética y no depender tanto de los fósiles y lo que señalabas cada vez mayor licitación en fósiles pero de repente es un poquito más porque es un fósil menos contaminante cuando pasas de diésel o búnker a gas claro sigues emitiendo pero por darte un ejemplo de 10 pasas a unas emisiones de 5 entonces se reduce ahí van los esfuerzos poco a poco pero al final es contribuir con acciones que contemplen todo el compromiso a nivel global Panamá tiene un grano pero hay países con mayores responsabilidades que deben poner 2-3 granos exacto entonces son acciones que nos llevan a poder conseguir ese objetivo global de reducción de emisiones hablamos en plural hablamos de hacemos hagamos el país el gobierno PNUD pero que podemos hacer nosotros el show Marcela que puedo hacer que puedo hacer a Mael que pueda hacer nuestro productor la gente que nos está viendo para ser parte de esto cosas tan sencillas básicas de la escuela como tú señalabas apaga la luz cuando sales del cuarto desconecta el microondas a veces dejamos el microondas conectado todo el día y resulta que ni para reloj porque ni la hora le ponemos entonces desconecta ese consumo representa todo lo que dejas en reposo representa hasta el 30% de tu consumo energético mensual o sea que si la factura te llega por 100 dólares 30 de esos 100 dólares es porque usted deja las cosas conectadas algo muy sencillo cuando teníamos en mi hogar teníamos un horario común de salida porque los chicos iban al colegio nosotros íbamos a trabajar bajas el breque central de tu casa y todo deja de consumir energía el medidor se para ahorras energía y ahorras ingresos la nevera el primero que no como no hay nadie en casa la nevera no se abre no pierde frío el primero que llega levanta el switch y empieza el relajo hay un elemento que se coloca detrás de la nevera para cuando se apague de este modo no se da hay desacondicionado también aplica claro y tú verás la diferencia en tu factura y verás la diferencia también que estás contribuyendo a reducir emisiones el tema la regleta también sirve porque cortas el suministro de energía hacia allá muy bien puedes apagarlo desde la regleta para el lado de los productores cambian los modos de producción ya el tema de agroquímicos el tema de todos esos componentes químicos para la producción debemos ir reduciendo ya hay tecnología para generar agon orgánico ya hay tecnología para reutilizar el agua ya puedes trabajar con riego por goteo y de esta manera también vas contribuyendo a reducir tu huella tanto hídrica como de carbono pero al final digo como en todo como decirle al agroindustrial el empresario que trae estos químicos sabes que a partir de ya no puedes traer tienes que traer este entonces creo que es ahí donde entra la política de estado donde si hay que proteger al empresario que trae el veneno que es el que usan para producir alimentos pero hasta cuando ya digo ya ejerció durante 100 años su industria ya es hora de que la industria a cambio cuando vamos a hacer eso te doy un ejemplo otra de las convenciones que se maneja dentro del clúster de ambiente en PNUD es la convención del protocolo en Montreal que ve el agotamiento de la capa de ozono y ellos tienen un calendario para todo el tema de refrigerantes que pueden entrar al país ya sea para aire acondicionado que sea para autos sea doméstico y hay un calendario de cumplimiento hay una cuota por exportador luego está este protocolo asume algunos gases que se verificaban por cambio climático porque no sucedía lo que señalas o sea implementamos actividades desarrollamos actividades pero no vemos la reducción de las emisiones este grupo de gases pasan a formar parte del protocolo en Montreal que también ya se está trabajando en una calendarización de los mismos para que salgan del mercado entonces es un trabajo con la empresa privada la empresa privada debe entender que al igual que el ser humano la población el mortal común ellos también son vulnerables al cambio climático y por ende deben trabajar hacia la mitigación y trabajar hacia la adaptación de sus procesos para hacer frente al cambio climático muchísimas gracias ya lo saben señores de verdad estamos en estado de emergencia usted cuide sus recursos ahorre energía eléctrica como lo hemos dicho anteriormente ha estado con nosotros del PNU el coordinador de proyectos para el cambio climático René López esta mañana hablando con nosotros en nuestro segmento Ají Verde gracias por estar aquí una vez más hello